Hola, estamos en Televisa.news y esta tarde hablamos de arte, de quienes lo conocen, lo promocionan, quienes identifican un autor y luego lo llevan a los mejores museos del mundo. Por eso les quiero presentar a una mujer extraordinaria que se llama Carmen Reviriego. Carmen, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carla. Un placer estar aquí charlando contigo. A ver, Carmen, ¿quién te formó en el arte? ¿Quién te platicó de arte por primera vez en tu vida? ¿Y cómo fuiste caminando y llegaste a la primera subasta de arte por primera vez? Pues mira, te voy a decir, yo vengo del mundo ejecutivo y yo era una alta directiva en España para el mayor bróker americano en España, pero mi gran pasión siempre fue el arte, desde pequeñita. ¿Secreta o pública? Bueno, siempre he vivido rodeada de arte, a mi papá le gustaba mucho el arte y mi otra pasión era la filantropía, el compromiso social. Entonces, uní las dos cosas y me dediqué a hacer lo que yo quería hacer, que era arte con ese ligazón del arte como herramienta de transformación social y creé mi propia compañía que se llama Kalia, que significa hermoso en griego. Oye, a ver, y seguramente cuando comenzaste a idear, crear una empresa, tratar de entender el arte no desde la afición, sino como una profesional, te encontraste con mucha gente que estaba defendiendo su territorio y que decía, tu óptica no es la correcta, ¿no? Mira, el arte tiene algo, tiene algo que tiene muy pocas actividades. Tiene un lado, un lado sagrado, que es el de los sentimientos y el de las emociones, y tiene un lado profano, que es el de las sumas y las restas. Entonces, las personas que nos dedicamos a esto, pues tenemos la oportunidad de crecernos como personas cada día. A mí es lo que más excitante me parece del mundo del arte. En cualquier actividad, siempre que hay un pastel y hay que compartirlo, todo el mundo lo defiende a uñas, ¿verdad? Pero al final yo creo que la vida ocurre. Si uno es honesto, si uno es profesional y es perseverante, las cosas ocurren y le ocurren bien. Entonces, es lo único que he hecho. Oye, ¿podrías llamar la transición del mundo ejecutivo a la transición del arte como una de las mejores transiciones de tu vida? Pues te voy a decir, después, lo que me ha ocurrido, yo he trabajado toda la vida para grandes patrimonios, para personas con mucho dinero, y lo que me he dado cuenta a lo largo de los años es que el arte les hace mejores personas. Y al final nosotros les asesoramos en sus colecciones de arte, pero también con una perspectiva social. Los coleccionistas nuestros, que son grandes coleccionistas, prestan sus obras. Prestan sus obras, apoyan a los museos, apoyan a artistas, se les da la oportunidad de ser mejores personas a través del arte. Oye, algunos de los grandes autores coinciden en esto, en una persona que ya no es capaz de ver belleza, ya no es capaz de construir un sentimiento de humanidad más sublime. Vive en la llamada humanidad básica. ¿Cómo, si no somos expertos en arte, hacemos esa transición a través del arte? Mira, el arte, cuando dicen que el arte es algo para ricos, que qué gran mentira. El arte es algo para humanos. ¿Por qué? Porque el arte al final nos conmueve. Y cuando alguien se conmueve y alguien siente, se produce una especie de viaje interior a lo más humano y lo más hermoso que hay en nosotros. Entonces eso nos humaniza. Todo lo que nos humaniza nos hace mejores personas. Y el arte tiene esa misión, y lo vamos a llevar a otros soportes. Cuando estás escuchando una melodía, cuando uno escucha una melodía, cuando uno contempla una escultura, cuando estás leyendo, por ejemplo, una novela y te emocionas en un párrafo que lees, la sensación que tienes de plenitud es tan grande, te sientes tan bien. Claro, que te sientes realmente humano, te sientes vivo. Eso es el arte. Esa emoción es el arte. Fíjate que en el ensayo La civilización del espectáculo, que hace que Mario Vargas Llosa alcance el Nobel de Literatura, él hace una reflexión que resulta muy desoladora en algún momento cuando dice que estamos dirigiéndonos hacia una sociedad que va a considerar a los chefs como sus filósofos. Porque es importante darnos espacio para las artes, para pararnos y observar arquitectura, observar escultura, escuchar música desde otra perspectiva, pararnos ante una obra sin opinar, sencillamente a sentir. En la vida hay que pararse, hay que pararse para sentir cualquier actividad. Nos levantamos por la mañana y nos levantamos en las sociedades más ricas, nos levantamos a 200 por hora. En las sociedades más pobres, lo mismo, para cumplir las necesidades más básicas. Al final, todos estamos desconectados de la vida. Funcionamos como robots y los robots no están vivos. Y el arte sirve para eso. El arte es como un break, es como un break. Y es un break que te hace ser humano, que te hace sentir. Pues mira, ojalá que lea los textos de Carmen Reviriego en Forbes, porque además es columnista, es columnista de la versión internacional de Forbes. Y ahora sí, ¿por qué es importante, si yo no puedo, sí reconocer a quién hace ese trabajo? De buscar un artista, de promoverlo, de platicar de su obra, de saber que lo llevó, que lo llevó a crearlo, de ponerlo frente a las fundaciones, frente a los jurados. Es la... Yo creo que el dedicarse al arte, yo escribí, ahora que hablas de Forbes, yo escribí un artículo que se titulaba El arte, una actividad solo para valientes, donde hablo de la gran dificultad que tienen los artistas. Hay miles de artistas vagando por los principales mercados del arte, por Nueva York, por Londres, buscando una oportunidad. Y es muy difícil, porque sabes que trascienden muy pocos. Trascienden muy pocos artistas a lo largo de la historia. Queremos decir que acaban colgados en los museos. Entonces, vivir del arte es muy difícil. Y hay personas que apoyan a estos mecenas. Dices, Peggy Guggenheim, por ejemplo, no hubiera sido Pollock quien es si Peggy Guggenheim no se hubiera cruzado en su vida. Fue ella la mecenas. Claro. Fue ella la mecenas que lo apoyó, que le ayudó, y bueno, pues acabó siendo lo que es hoy. Velázquez, vámonos a Velázquez. Velázquez tuvo la enorme suerte de coincidir con Felipe IV, que fue el gran mecenas. Fue el gran mecenas de las artes del barroco. Y Velázquez llegó a ser quien era. Entonces, es importante que haya personas que apoyen a los artistas y que haya personas que adquieran arte y lo compartan. A mí me gusta que lo compartan. Esta mañana he estado en la casa de Guillermo Tobar. Me he emocionado, porque la casa de Guillermo Tobar es una belleza. Es la casa de un amante de México, de una persona que quería profundamente a México. Y cuando uno visita esa casa, ve los distintos periodos por los que ha atravesado México, desde el virreinato, todo lo que es la época colonial, y uno se reafirma en la cultura. Se siente orgulloso de ser mexicano y me parece que es gratis, está abierto al público, hay una curaduría maravillosa, y eso es una bendición, ¿no te parece? Claro, exacto. El legado de la familia Tobar y de Teresa para el arte de este país ha sido... Claro, pues ahí está, abierto al público a través de la Fundación Sumaya. ¿Qué hace que la gente... Estoy hablando de... Porque a veces es más barato un plan de domingo entrar a un museo. ¿Qué hace que las personas se detengan en la puerta y piensen que no le van a entender, que lo van a juzgar, o que se va a aburrir? Esas son tres perversidades de quien ha promovido otro tipo de entretenimiento. Mi próximo libro, que sale este año, va por ahí. El anterior, que además ha tenido mucho éxito en México, que se llama El laberinto del arte, hablo también sobre mecenazgo. Y las personas al final van buscando al museo, van buscando un lugar de paz, de calma. Y yo pienso que los museos son los nuevos templos de Dios. Son donde va la gente a tener calma, a reflexionar, a sentir. Por eso es tan importante un museo. Me da mucha tristeza cuando a veces veo a los niños de primaria ir a los museos con la libreta y entonces la mamá los apura. ¡Apúrate, apúrate! Copia lo que dice la información. El niño no alcanza ni a ver la obra. Y ahí van y entonces se entrega una tarea de copia y pega literal sobre una exposición. Si nos ven los papás, ¿qué les dices? Pues mira, yo voy a decir que es una tristeza. Porque el arte tiene unos atributos y unos valores que al final coinciden con el empresario, con el científico. Porque un artista al final es una persona que es apasionada, que es una persona tenaz, es una persona perseverante, es una persona creativa. Y todos esos valores sirven para la empresa, sirven para la ciencia. Entonces yo creo que lo que hay que enseñar a las personas no es lo que tienen que pensar, sino cómo pensar. Y eso a través del arte se ve muy bien. Entonces yo lo que recomiendo a los papás es que lleven a sus hijos al museo, que ahora hay muchísimas actividades en los museos y que les dejen ser, que les dejen sentir, que les dejen disfrutar. Además, la apreciación de la obra o de la corriente artística no es la misma en un adulto, en un adulto mayor y en un niño. Ahora, antes de hablar de los premios iberoamericanos de mecenazgo, que gracias al equipo digital, que es esa pantalla tan bonita, ¿cómo ha pervertido el mundo de las relaciones públicas el arte? Es decir, yo llego y dicen que mi obra es buena porque tengo un buen PR que me representa muy bien y probablemente un artista no muy bien representado, sin recursos no. ¿Cómo hacemos para que haya un canal directo entre quienes conocen el buen arte y quienes lo hacen? ¿Qué voy a decir? El arte es algo que no vive ajeno al momento en el que estamos viviendo. Entonces, es verdad que el marketing es muy importante en el arte, pero es que el marketing es muy importante en todo, en la tele, en la literatura, en todos los ámbitos. Entonces, el arte no vive ajeno al mundo que nos toca vivir. Ahora mismo los artistas, pues quizás no hay ese romanticismo que hubo hace años, que los artistas lo que querían era trascender y que su obra quedase colgada en los museos. Y quizás ahora hay muchos más artistas, no todos, hay artistas muy serios, y que lo que buscan es ganar mucho dinero. Hay artistas que son verdaderos genios del marketing. No genios del arte, genios del marketing. Bueno, pero te voy a decir, no es nada fácil llegar donde han llegado, estamos pensando quizás en algunas figuras del arte que son muy comerciales. Es muy difícil, tienen mucho talento. O sea, son grandes empresarios, también lo fue Dalí, también lo fue Picasso. Entonces, yo creo que al final el arte tiene algo, que es que pone a las gentes en su sitio a través de los años. Me gusta mucho eso que dices, el arte tiene algo. Hablemos de la literatura, hablemos de la escultura, hablemos de las artes plásticas, hablemos incluso del periodismo que ha escrito bien es un arte. El arte coloca a cada uno en su sitio con los años. Con los años. ¿Cómo vamos a llamar? Yo pienso, ¿cómo se va a llamar a este periodo que estamos viviendo en el arte? Ayer un amigo mío muy querido le puso nombre. Le llamó Forradismo. Ok. Es duro el nombre, ¿verdad? Sí. Pero es verdad. Ahora, y ocurre también en las empresas. Las empresas antes, si quieres, cuando se construían, se construían pensando en los 200 años, en los 300 años, en las nuevas generaciones. Y ahora, sin embargo, los empresarios no piensan tan a largo plazo. Piensan más a corto. Piensan en el accionariado, en generar beneficios inmediatamente para repartir a los accionistas. O sea, vivimos en esa cultura de forrarse, del cortoplacismo. ¿Por qué el arte iba a ser distinto? El arte, al final, lo que ha hecho a lo largo de la historia es representar a la sociedad en su momento, en el momento que le tocó vivir. Por eso es tan importante lo que hace Fundación Calia, lo que hace Carmen Reviriego en la promoción del arte. Por eso, porque estudias muy bien los casos y en serio premias a quien lleva una trayectoria y quiere hacer trascendencia en el mundo del arte y en el mundo de la promoción del arte. Platícame, ¿qué son los premios iberoamericanos de mecenazgo? ¿Y qué tiene que ver México con todo esto? Pues mira, los premios iberoamericanos de mecenazgo es una iniciativa que yo empecé, que la semilla surgió hace 12 años. Cuando yo dejé la compañía en la que estaba el gran broker, decidí viajar por Iberoamérica para conversar con los grandes filántropos iberoamericanos. Filántropos, hablo también de filantropía del arte, que es lo que nosotros llamamos en Europa el mecenazgo y que es un concepto que yo quiero traer a América Latina. Y quería conversar con ellos a propósito de qué les motivaba a dar. Y entonces conversé con Manuel Arango en México, conversé con la familia Luxic en Chile, con los Carvajal en Colombia, y fui eligiendo a las personas que tenían mucho prestigio en el ámbito filantrópico. Y al final, el título que le puse a mi libro fue La suerte de dar. Porque ellos eran los primeros afortunados. Ellos se sentían, cuando uno prueba, cuando uno prueba la suerte de dar, cuando uno prueba compartir con los demás, queda enganchado. Bueno, Carme Rebriero es autora, además de las columnas de Forbes, de tres libros muy interesantes sobre la vida de los llamados mecenas del arte. Y ahora, ¿qué premios? ¿Qué va a pasar en 2019 con estos premios? Pues en el 2019 vamos a premiar al presidente del Metropolitan Museum de Nueva York, y a su esposa, Estrellita Brodsky, porque los dos han sido pilares muy importantes del arte latinoamericano. Estrellita Brodsky tiene una curaduría de arte latinoamericano en el Metropolitan Museum, en el MoMA y en la Tate. Es muy importante que haya grandes mecenas que apalanquen a los artistas latinoamericanos para que expongan en los grandes museos. Y eso es lo que ha hecho Estrellita Brodsky. Y luego también hay un premiado español, porque premiamos a un español y a un latinoamericano, que es la familia Masabeu, que es la pareja Masabeu, Fernando y Carolina, que están promoviendo a los jóvenes artistas, es la quinta generación de filántropos y mecenas, y es lo que hacemos. Si tú caminas por algunas poblaciones, por ejemplo, estoy pensando en el arte de Mata Ortiz en Chihuahua, por ejemplo, que es de una finura, de una delicadeza, o en algunas regiones de Tlaxiaco, hacia arriba en Oaxaca. ¿Qué adviertes de la estética de las poblaciones indígenas de Latinoamérica? Te voy a decir que una de las grandes maravillas que tiene México, y también es debido en parte a la gran labor que han hecho algunos mecenas, es que la artesanía mexicana se ha convertido en arte, porque tiene cada pieza ese ánimo de perfección. Uno de los atributos del arte, de las premisas de la creatividad, es el ánimo de perfección. Y en México ocurre eso. Hay el museo que tenéis aquí en Ciudad de México, que es... ¿El museo de arte popular? Increíble. Es una belleza. Y detrás de ese museo hay una gran filántropa, que es María Teres Arango. Exacto, María Teres Arango. Sí. Antes de irnos, Carmen, déjanos una reflexión. ¿Cómo te conocemos? ¿Cómo sabemos qué viene en Fundación Calia? ¿Qué más traes a México? ¿Y por qué capítulo empezamos? Pues ahora he venido a ver Zona Maco. Yo viajo 140 días al año, viajo como 30, 40 horas al mes, y viajo en torno al circuito del arte. Estoy en Nueva York, estoy en Londres, estoy en México, y he venido a ver Zona Maco, que siempre es una sorpresa muy agradable, porque dentro de las limitaciones que tiene... porque es muy difícil. Siempre se critica. Tenemos esa costumbre los hispanos de criticar. Hay 88 ferias de arte en el mundo. El 48% del negocio de las galerías se hace en las ferias de arte. El 75% del mercado del arte se reparte entre Estados Unidos, Inglaterra y China. Para el resto queda en torno a un 25% de mercado, de los 63 billones de dólares que mueve el mercado del arte. Y eso lo repartimos todos. Entonces, el que México tenga una feria, que es de las ferias más importantes de América Latina, que lo haga tan bien, que tenga galerías... No tiene las mejores galerías del mundo, no tiene todas, pero tiene algunas muy buenas. Que apuesta por México, que trae sus obras aquí, habiendo tantas ferias de arte, es una bendición. Lo que tenemos que estar es muy orgullosos y muy contentos de Zona Maco. Y entrar sin miedo. Mira, solo por mencionarte una experiencia personal reciente, probablemente sería, no sé, 2015, 2016, cuando tú sabes el hecho de la desaparición de los 43. Era muy reciente, que es un capítulo dolorosísimo para los mexicanos. Y entonces fui a una de mis galerías preferidas, se llama Curi Manzuto, que seguramente los conoces. Y entonces platiqué con un artista sobre cómo expresar en arte un tamaño dolor como ese. ¿Sabes? Cómo no ser ordinario, cómo no ser exagerado, dónde no romper los límites de lo estético, o sí romperlos. Y fue una conversación muy interesante. Y también había otro artista que hizo una obra que se llama Descabezados, donde lo que hizo es, durante un año, recortó los titulares de los periódicos y los acomodó, lo que se acomodó a modo, y con eso los platicó un año en la historia de México, uno de los años más difíciles que hemos tenido, que es el 2014, que es la desaparición de los 43. Y al final, esas dos obras han dejado una... Probablemente no se vuelvan las más famosas del mundo, pero para mí como espectadora, nunca lo olvidaré. Como no olvidaré estar frente a las grandes obras, probablemente en los museos de Holanda o en los museos de España, ¿cierto? Distintas obras se provocan distintos efectos. Y se te quedan en la memoria. Si te das cuenta las personas, al final somos en mucho lo que sabemos, las experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida. Y antes me decías, ¿cómo percibe uno el arte? El arte es algo muy subjetivo y que se percibe de una manera muy individual. Porque antes, cuando hablábamos, por ejemplo, de la literatura, podemos leer el mismo libro y lo mismo nos emocionamos en partes distintas del texto o yo me emociono y tú no te emocionas. Entonces, eso es lo maravilloso que tiene el arte, que nos hace únicos, que nos hace humanos. Pues conozcan a Carmen, conozcan a Fundación Cali. Muchas felicidades, Carmen. Muchas gracias. Y mucha suerte en los premios de Mecenazgo. ¿Cuándo son? Pues son en la noche del 24 de febrero. Tenemos, además, son unos premios que tienen cinco años, un jurado extraordinario, y congregamos a empresarios, grandes empresarios, de seis países distintos, y todos van con la inquietud de convertirse en mecenas. Los premios son una incubadora de grandes mecenas. Y vienen muchos mexicanos. Pues, ojalá, ojalá que tengas una gran noche, ojalá que estemos ahí, y si no, lo observaremos de lejos y te felicito. Muchas gracias. Gracias, gracias, Carmen. Primero, por último, ¿qué cuadro te gustaría tener en tu casa? Y si piensas mucho antes de colocar una obra en tu casa. Pienso mucho cada vez que coloco... Yo creo que vivir bonito es importante. Y cada uno tiene que vivir bonito acorde a las posibilidades que tiene. Yo no colecciono las obras que vendo, por así decirlo, porque no podría. Entonces, yo las disfruto mucho en los museos, soy coleccionista, pero una coleccionista mucho más discreta. Y yo, mira, hay el gran coleccionista, el buen coleccionista que nosotros formamos a los coleccionistas son los que compran con el ojo, con el corazón y con la cartera. Y los malos coleccionistas son los que compran de oído. Hay que entrenar la mirada, hay que mirar. Y cuando uno mira, cuando uno mira, aprende. Sofistica el ojo. Y aprende lo que es bueno de lo que no es bueno. Y al final, lo que uno tiene que tener en su casa son cosas buenas y cosas que le enamoren. Y los que no somos ricos, pues no compramos con la cartera. Por lo pronto, a ver arte con el oído, con el corazón, con los ojos. Gracias, Carmen. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y continuamos en Televisa.10. Gracias, Carmen.